¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Bacon Escape, o que sería lo mismo Escape del Tocino. Y como puedes ver, ahí es una prisión de marranitos. Marranitos que los van a convertir en tocino, quiero suponer. Pero, como siempre llega el marranito loco, toca tres para escapar. A ver... ¡Pum! ¡Vámonos, recio! Ahí va el marranito aventurero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Picale de jugar! ¡Ay, mero! ¡Ok! Vamos en el trenecito. ¡Ah! Arriba dice el porcentaje de... ¡Un, dos, tres! Toca para cambiar. ¡Ah! ¡Ok! Solo toca en la pantalla, donde sea. ¡Ya, ya, ya! Ok. En cualquier parte de la pantalla, ya entendí. ¡Quick! Mira ahí, ahí ya volteamos esa a modo salto. Voy a que voltear esta a modo salto. Hay que llevar la vista siempre al frente. ¿Aquí qué pasará? ¡Ah! ¡Elegí el camino de abajo! No sé cuál camino había que elegir, pero yo elegí el camino de abajo. Hay una cajita. Piggy. Piggy, Piggy. Más tarde. Aquí que... ¡Ah! ¡Ok! Ahí me mandaba a volar. Era como una... Plataforma... Plataforma saltarina. Necesitas ponerte bien trucha. La vista siempre al frente, para que sepas qué sigue. Tiqui, 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 tiqui. Sí está un poco complicado. ¡Ah, perro! Llegamos roventando todo el changarrito. ¡Sí! Nivel 1 completado. ¡Checkpoint! Y ahora estamos con una granjita o no sé qué es esto. Aquí estamos con un marranito. ¡Ah! Nos está persiguiendo la nación del bacon. La nación del fuego, ¿no? La nación del bacon. Vamos, 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 vamos. Hay que activar el puentecito. Activar el puentecito. Si no, nos carga el chorizo. Plataforma brinca, brinca. Nos vamos por arriba o por abajo. No tengo ni idea. Vamos por acá. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Esta plataforma ahí se endereza. Cuidadito, cuidadito. Hay que enderezar esa plataforma. La quitamos. Más tarde, más tarde. Mira, ya traemos un carrito más reforzado, creo. Brinca, brinca. Creo que aquí es para irnos por el camino de abajo. ¡Ah, la bestia! ¡No, choqué al cerdito! Me pasé de lanza. Este es el nivel 2 y solo pasé el 60%. Soy inmenso. A ver. Reiniciar, continuar. Cerramos por aquí. ¿Qué hay acá? Un libro de marranitos. Oh, puedo cambiar al marranito. Ajá. Este me cuesta 800, pero solo tengo 127. El carrito. Ya tengo un nuevo carrito. Mira, este es como de prisionero. Y trae una salchicha. ¡Ah! Los están convirtiendo en salchicha. Bueno, en fin. Vamos a seleccionar este carrito. Ya más de granja. Se ve más feliz, la verdad. Vamos a reiniciar el nivel. Ahora sí. No estaba tan difícil, pero yo de menso por andar experimentando. Pues ahí por eso me equivoqué. Pero mira, esto es fácil. Esto es fácil. Cuidado, cuidado. ¡Oh, perro! La puse a girar mismo el chin. Vamos a irnos por arriba ahora. ¿Por qué por arriba? No tengo idea. Tú nomás vete por arriba. Mira, ¿será que si le hago así? ¡Ah! No, yo lo que quería era saltar. Quería... A ver, ¿será que se puede? ¿Será que puedo hacer saltar? Quiero ver... Quiero testear eso. Si puedo saltar con... O sea, que cuando la plataforma gira, me haga saltar. Ahí armamos el puente. Ahí estamos. ¡Pim! Vamos a elegir el camino de arriba. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! Con eso me hago turbo, nene. ¡Más turbo! ¡Más turbo! ¡Más turbo! Voy a ir por arriba. No sé si era el camino correcto. ¡Oh! ¿Viste que esas tienen triple... ¡Ah! Mira, mira, mira. Estas tienen triple changarrito. ¿Y esto qué? Es como una... Es como una barrerita. Ok. ¡Dua Barrel Roll! ¡Dude Harlem Shake! ¿Esto para qué sirve? ¡Ah! Ok, ok. Apagas la mecha o la prendes. Me fui por abajo. A ver. Salta, salta. ¡Sí! Bueno, amigos. Yo por acá dejo este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. ¡Cuídense, chido one! ¡La vimos! ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Al nivel 3! Oh, ¿esto para qué sirve? Oh, ya. Toca y mantén para cambiar. Ok. Aquí ya le tengo que dejar presionado. Aquí ya... ¡Ah! Ajá. Aquí ya cambia la mecánica un poco. Mira, una manzanita. Ah, mira. Esto. Ok. Nada mal, nada mal. Aquí es un puros de dejar presionado, ¿eh? Si no te pones trucha, te cargó el payaso. ¿Esto para qué sirve? ¡Ay! Ok, ok. Y si le dejo presionado siempre, por lo que veo aquí purazón de dejarle presionado. Mira, mira, mira. ¡Por arriba! Hay que dejarle presionado, Simón. Dejamos presionado. Y... ¡Pupi, pupi! ¡Más seleccionar! ¡Ah! ¡Lo puedes cambiar en tiempo real! ¡Qué bien! Bueno, amigo. ¡Chido! ¡La vimos! ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Vaya hasta que me pase este nivel! Porque creo que ya me lo voy a pasar. Vámonos por arriba. Apagamos el fuego. Plataformita. ¿Qué te dije, nene? ¡Vámonos por arriba!